Andrés Manuel López Obrador es un machito y fiel a su estilo de víctima. El hombre más poderoso del país, quien controla el ejército, el presupuesto y todo el aparato del Estado, se tira al piso y cuestiona si él no es sujeto de violencia política en razón de género. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género, o el género es nada más femenino. Como no entiende, le vamos a explicar. La violencia política en razón de género se efectúa cuando una persona o un servidor público mediante acciones u omisiones, vulnera el ejercicio de derecho político de una mujer por el hecho de ser mujer, generándole desventajas en el acceso al mismo. Así que el hombre más poderoso del país revela cómo no es más que un machito incapaz de entender las violencias que vivimos las mujeres y demuestra cómo ni entiende, ni es empático y mucho menos promueve el fin de estas violencias. Su comentario en sí mismo refuerza las ideas machitas de un hombre que no se siente cómodo de debatir con ideas, y mucho menos con una mujer. Esta inseguridad lo ha llevado una y otra vez a violentar a Xochitl Galvez. Cuando López alude a que Xochitl es un títere de un grupo de hombres, menoscaba su capacidad política para poder postularse a un cargo público, por estar bajo la sombra de otros. Ella no es por sí. Habla por un mandato de hombres que la controla. Eso, Andrés Manuel, es violencia. Eso menoscaba el ejercicio de su derecho. Sus declaraciones son una burla a las millones de mujeres que aún vivimos violencias inmensas en una sociedad culturalmente machista y que a diario nos partimos el alma para erradicarla. Lo que es insoportable es que estos discursos los diga y los replique el mismísimo presidente de la república y que el presidente, además, se autodetermine el más feminista de la historia. Háganle el favor.